Esta flor que tú ves aquí es considerada un símbolo sagrado de pureza y divinidad. Dime si tú la conoces. Se considera tan, tan divina en Asia que no se puede tocar con las manos, sino con unas pinzas especiales. Y yo les estoy haciendo caso, por supuesto. Y quiero que me escribas si tú la conoces. Míralas aquí detalladamente. Simplemente, porque hoy vamos a preparar un té que en Asia es considerado fuente de prosperidad. Y lo mejor es que este té atrae la tranquilidad, la calma y sobre todo la serenidad a tu alma. Y como eso es diciendo y haciendo, vamos a prepararlo directamente en la tetera. Vamos a agregar dos florecitas de flor de loto. Así es como se conoce esta flor tan bella, que también es conocida en el penshui, que tú también la puedes ver en decoración. Porque ella es fuente, es conocida como una fuente de abundancia, de prosperidad. Y hoy vamos a preparar un té que si tú lo aprendes a hacer y quédate hasta el final. Porque escúchame bien, donde tú lo aprendas a hacer, mejor dicho, tú la próxima vez que invites a tomar té, vas a quedar como toda una experta o expertos en tés. Así es que vamos a poner por aquí dos florecitas, vamos a ponerlas más grandes. Miren esta que bella, esto es hermoso. Y antes de ponerla les voy a mostrar, aquí está la raíz de la flor de loto. Miren el centro de la flor, díganme si se ve bien. Porque si ustedes ven el centro de la flor, sacan esta raíz. Y aquí viene el contenido importante. Déjenme ponerla y vamos a ponerle el agua y ya les voy a contar. Si te acabas de conectar, estamos haciendo el té más, más maravilloso en Asia. Que es fuente de prosperidad, de calma, de tranquilidad con la flor de loto. Entonces miren acá, vamos a ponerle agua caliente a la tetera. Está muy, muy, muy caliente está esta agüita. Y vamos a dejar remojando mientras yo les cuento la historia y los beneficios de la flor de loto. Resulta que la raíz de loto, que es sacada del centro de la flor, tiene muchos, muchos beneficios. Ustedes no se imaginan. A los místicos que ya les mencioné, esta raíz es alta en vitamina B. Y como les he contado anteriormente, la vitamina B es buena ¿para qué? Para el estrés, para la ansiedad. Entonces por eso es recomendable un tecito de loto para el estrés, para la ansiedad. Incluso para esa mente que está muy, muy, muy cansada. Para la fatura mental, un tecito de loto. Y además en Asia lo consumen como chips. Miren. Qué susto donde sepa maluco. Vamos a ver. Sabe súper rico. Que no me dan los asiáticos de pronto a comer como no se beben. Además de los efectos relajantes. Alto en contenido B. Y todas las vitaminas B para que se den un estrés, ansiedad, relajar la mente. Buenísimo para antes de dormir. Este tecito que estamos preparando hoy, directamente en la tetera. Es muy, muy recomendable como un antioxidante. Como un desinflamatorio. Es bueno para la circulación. Incluso para eliminar líquidos. Cuando hay veces subimos, pero es porque estamos llenos de líquidos. Dicen que un tecito de flor de loto es buenísimo para desinflamar todos esos líquidos. Entonces, además de ayudarnos con la ansiedad y con el estrés, es muy bueno para la salud. Créanme que los beneficios para la salud son múltiples, múltiples. Y estas florecitas, ya no las quiero tocar con las manos. Y se conservan muy bien porque están secas. Y la raicita sirve como chips, sirve como tecito. Yo les voy a dejar el link. Dime si estás interesado. Y yo te lo comparto con mucho gusto. Para que incorpores en tu rutina de test el tecito de flor de loto. Además, déjenme ver cómo está quedando aquí. Recuerden que los tecitos los dejamos dejar remojando unos 10 minuticos. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos está quedando. Una vez esto esté listo, ¿qué hacemos? Se sirve en el vasito. Y yo no lo endulzo. Por lo general yo no lo endulzo, pero tú lo puedes endulzar con miel natural o con este vino. Y algo muy interesante. Mira acá. Y te invito a que compartas este video. Porque este es el té más elegante que hemos hecho hasta el día de hoy. El té de la flor de loto. La fuente de prosperidad en Asia. Y dicen que es sagrada. Y miren acá el dato más curioso que me ha parecido a mí de la flor de loto. Dicen que tiene la habilidad de unir la mente consciente e inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces cuando estamos perdidos. Que no sabemos para dónde coger. Que no sabemos nuestra misión. Que no sabemos nuestro rumbo. Dicen que si tú conectas con la flor de loto. Vas a encontrar tu rumbo. Vas a encontrar tu norte. Ahí les dejo la inquietud. Empiecen a consumir un tecito de loto. Así que vamos a ver cómo está quedando esto. ¿Cómo está quedando esto? ¿Y qué tal si le pongo mis florecitas de flor de loto aquí encima? ¿Cuántas veces la puedes tomar? Hasta tres veces al día. Si estás en embarazo, no tomar. Si estás amamantando, no tomar. Consultalo con tu doctor. A los niños no les recomiendo. A los niños tienen su propio proceso liberador y sanador. No hay necesidad. Estos procesos de sanación natural son para nosotros los viejos. Que ya estamos contaminados de todos esos patrones de conducta. Así que si te gustó hoy, es el té más místico, más elegante, le diría yo, de la flor de loto, que ya me quedé sin florecitas de loto. Míralo acá. Te invito a que lo compartas y lo pruebes y me digas cómo te va con el tecito que une la mente consciente e inconsciente y te ayuda a encontrar tu misión de vida. Espero que les haya gustado. Muchos besitos. Y recuerden, por favor, que la mejor manera de agradecerme por mis videos es recomendando a Exploradora del Arma para que cada día seamos más y más y más las personas que queremos sanarnos de adentro hacia afuera. Chao, chao. Yo me quedo probando, por supuesto. Mi besito. De flor de loto.